Muy buenas, ¿cómo les va? Vamos entonces a analizar esta revisión sistemática con meta-análisis que nos habla de los efectos agudos del uso del foam rolling sobre el rango de movimiento en adultos sanos. El foam rolling es una estrategia o una intervención que se ha popularizado mucho en el ámbito del entrenamiento, del acondicionamiento físico y sobre todo también en la rehabilitación o terapia física de lesiones musculoesqueléticas. Aquí los autores presentan como objetivo entonces examinar los efectos agudos del foam rolling sobre el rango de movimiento articular y a su vez también identificar potenciales modificadores de efecto de la intervención. Para eso van a utilizar una técnica estadística que se llama meta-regresión que es un análisis de regresión que se hace en las revisiones sistemáticas para poder identificar cuáles factores podrían influir en los resultados de la aplicación de la técnica. Como digo siempre, cada vez que lean una revisión sistemática de efectos de intervenciones terapéuticas se recibe en C que haya sido registrada previamente en PROSPERO que es la base de datos a nivel mundial que aloja o alberga todo lo que son los protocolos de revisiones sistemáticas es decir, si los autores registraron su protocolo previo a realizar esta revisión y obviamente que sea publicada. Chequeen si este número entrando en esta base de datos se corresponde con el protocolo de esta revisión. Vemos a continuación entonces que plantearon distintas búsquedas en estas bases de datos, en Medline, a través de PubMed, Science Direct, Web of Science y Google Scholar y colocan algunos términos libres o combinaciones que podrían ser utilizados en PubMed siempre es aconsejable que coloquen por lo menos una estrategia de búsqueda que obviamente sea reproducible. Eso significa que si yo la voy a plantear en PubMed en este caso a la misma búsqueda que hicieron los autores tendría que llegar a los mismos resultados. Con estas combinaciones aquí habría que hacer esa prueba y cerciorarse de que eso esté correcto. Siguiendo la estrategia PICO para la inclusión los criterios de inclusión del estudio el diseño de estudio que se incorporó obviamente deben ser ensayos clínicos controlados randomizados que pueden ser cruzados o diseño de grupos paralelos. La P que tiene que ver con los participantes son adultos sanos la I tiene que ver con técnicas de automasaje con el foam roller que es la I de intervención la C de comparación la menciona más adelante lo vamos a chequear en un ratito y los outcomes que me dieron son los efectos agudos sobre el rango movimiento efectos agudos es casi efectos inmediatos o a corto plazo muy corto plazo, fíjense. Y aquí los autores dicen que incluyen estudios en inglés y en alemán lo cual ya por lo menos me puede hacer pensar de que puede introducir esto un sesgo de publicación es decir, si hay estudios sobre esta temática que fueron publicados en otros idiomas distintos al inglés o al alemán eso puede introducir un sesgo de publicación. Bueno, ¿quiénes hicieron la extracción de datos? Obviamente dos investigadores de forma independiente para exceder los datos relacionados al diseño del estudio el tamaño de la muestra las características de los participantes las intervenciones utilizadas cómo vivieron los outcomes y qué resultados obtuvieron y aquí nos marcan que el objetivo primario o el outcome primario fue el rango movimiento global que incluyó cualquier forma de medirlo en forma clínicamente válida. Siguiendo entonces en la parte de métodos aquí los autores nos dicen que realizan un análisis de meta-regresión para poder juntar las diferencias de medias estandarizadas para expresarlo en forma de diferencias de medias estandarizadas con su intervalo de confianza al 95% en donde compararon el foam rolling con nada con no realizar absolutamente nada también como la comparación del foam rolling con el estiramiento y acá nos mencionan que realizaron análisis similares entre la comparación entre el foam rolling con la vibración pero bueno a nosotros creo que más nos va a interesar las dos primeras lo que es el foam rolling versus nada y el foam rolling versus estiramiento que es lo más común de encontrar y aquí nos dan las medidas de interpretación de la diferencia de medias estandarizadas que hablan de un tamaño y efecto pequeño cuando es de 0.2 medio cuando es de 0.5 y grande cuando es mayor a 0.8 utilizaron el paquete R para el proceso de análisis de los datos la calidad metodológica o lo que sería mejor dicho el riesgo de sesgo de los estudios incluidos fue evaluado por medio de la escala P a través de dos investigadores en el caso de que haya desacuerdos un tercer investigador resuelve esa diferencia entonces vemos que 26 papers fueron finalmente incluidos en el análisis final en el análisis cuantitativo en donde se valoran 609 participantes bien y aquí obviamente la tabla 1 va a describir todos esos estudios bien la mayoría de los estudios usaron un diseño cruzado y mientras solo unos pocos examinaron a través de grupos fíjense que de los 26 17 utilizaron el diseño cruzado bien el diseño cruzado es un diseño bastante interesante para indagar este tipo de intervenciones porque los sujetos funcionan como sus propios controles de la intervención 19 ensayos compararon el foam rolling versus nada y 9 ensayos examinaron el foam rolling versus estiramiento la calidad metodológica de los 26 estudios tuvo un rango que fue de 2 a 9 puntos de una escala de 0 a 10 bien y con una media bien de 6.3 con un desvío estándar de 1.6 lo cual le permitió a los autores considerar en función de la escala Pedro a la calidad metodológica como alta si aquí vemos que finalmente quedaron 26 estudios incluidos entonces empezamos a ver foam rolling versus nada si un tamaño efecto grande a favor del foam rolling versus nada fue encontrado lo cual creo yo que no debería sorprender a nadie obviamente que es una intervención terapéutica destinada a mejorar o aumentar el rango movimiento hacer cualquier cosa destinada a aumentar el rango movimiento comparado con nada creo que ya nos anticipa el resultado que va a tener dice que por lo tanto se puede concluir que el foam rolling es más efectivo en muestras incluyendo mujeres y eso lo vamos a chequear ahora cuando veamos la tabla número 3 en donde están los resultados del análisis de metaregresión los músculos masajeados con el rolo parecen representar un segundo moderador importante el efecto más fuerte fue visto en los isquios urales y aquellos tratamientos que también incrementaron bastante fueron los que se orientaron a los músculos de la pantorrilla entonces estos son los resultados del análisis de metaregresión aquí vemos la tabla grande en donde se resumen todos los estudios aquí se pone también en forma paisada la tabla que resume los resultados de la escala Pedro yo marqué aquí en forma importante algunos ítems que para mí son de mucha relevancia en la escala Pedro la asignación aleatoria bien solamente cuatro estudios no no utilizaron un esquema de aleatorización para la asignación de los tratamientos o la conformación de los grupos bien la mayoría de los estudios plantearon similaridad en la línea de base lo que permite la comparación entre los estudios aquí por razones obvias de la característica de la intervención estudiada muy pocos estudios pueden cumplir consejamiento de terapista y de evaluador bien ya es perdón consejamiento de terapista ya eso es sospechoso bien si pudieran cegar a todos los terapistas me refiero a ser sospechoso porque es muy fácil darse cuenta quién se aplica foam rolling y quién no bien el cegamiento de sujetos es muy sospechoso si hay que ver analizar estudio por estudio para ver cómo realizaron esa parte y aquí encontramos algunas cuestiones bien estudios que no tuvieron buena tasa de seguimiento bien solamente 10 estudios realizaron análisis por intención de tratar lo cual eso ya introduce sesgos importantes bien pero podríamos decir que dentro de todo en la media los estudios son de buena calidad aquí hay algunas dificultades a ser resueltas por parte de los autores de o futuros autores de estudios que quieran indagar sobre el foam rolling entonces aquí vemos la primera comparación efectos de hacer el masaje con el rollo versus no hacer nada bien el efecto global aquí nos lo muestra con el estimador de diferencia de medias estandarizadas de 0.74 y fíjense que el intervalo de confianza no toca el 0 lo cual es una de las cuestiones que hay que prestar atención cuando estamos hablando de un test de diferencias y el diamante por supuesto se encuentra lejos de la línea de la hipótesis nubula o la línea de no efecto bien del lado de quién del lado a favor de foam rolling ahora sucede que no tenemos un estimador por parte de los autores de la heterogeneidad del metanálisis así que eso ya es una gran limitación y creo yo que hay una heterogeneidad bastante importante porque todos estos autores ustedes si quieren pueden revisarlo con el estudio con la tabla esa paisada con mayor detenimiento realizan el foam rolling sobre distintos grupos musculares y evaluaron distintos segmentos articulares de distinta manera entonces eso obviamente va a introducir heterogeneidad en este resultado cuando se comparó el foam rolling versus el estiramiento vamos directamente a ese metanálisis vemos que no hay diferencias entre masajearse con el rolo versus hacer estiramientos para aumentar el rango de movimiento ese es un punto bastante importante a tener en cuenta porque uno puede decir bueno pero que me conviene hacer foam rolling o estiramiento bueno aparentemente no hay diferencias entre hacer una cosa y hacer la otra teniendo en cuenta entonces el análisis de moderador que le llamo aquí que es la meta regresión similar al análisis que pasó con el foam rolling versus no hacer nada los potenciales modificadores no tuvieron alguna asociación significativa o impacto en la comparación entre el foam rolling y el estiramiento por lo tanto aquí no podríamos agregar nada como hicimos antes cuando se comparó el foam rolling versus hacer nada en el análisis de meta regresión por lo tanto para ir cerrando un poco la idea lo fundamental aquí es poder interpretar que los autores nos están diciendo que el foam rolling es una intervención que incrementa la flexibilidad cuando se compara con no hacer nada como explicaba antes eso reviste una obviedad que muchas veces se nos puede pasar por alto cuando leemos un estudio pero cuando se lo compara con hacer estiramientos pareciera ser de que no hay diferencias de forma que uno no podría aconsejar o desaconsejar una en relación a la otra sino que podría tener en cuenta ambas y adaptarlas según cada caso en forma particular e individual respetando también las preferencias de la persona y sobre todo pudiéndolo adaptar a las necesidades individuales bueno eso fue todo entonces eso es lo que tenía para transmitirles espero que les sirva espero que fomente aún más el pensamiento crítico y espero verlos también en la próxima oportunidad que les sirva no 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 Gracias.